Saludamos desde el foro de cada día y bueno, ¿cómo están? Buenos días desde Ciudad Juárez para el estado más grande de México, Micari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde acá, desde León. ¿Cómo están por allá? Y arriba León, la tierra de las mejores pieles. Allá andaba el Marillón hace poco, antes de su operación, ¿verdad? En León, Guanajuato. Y bueno, pues síntense para el público que nos ven. ¿Y por qué Micari? ¿Son los nombres de ustedes abreviados o como cuéntenoslo todos? Sí, este, Micari es una fusión de nuestros nombres, él es Miguel, le dicen Mike también, y yo soy Ariadna y Ari, entonces ahí fusionamos nuestros nombres, Micari. Y de ahí salió. Un dueto que nos están presentando viviendo en mí, pero otros sencillos también, porque ya tienen tiempo en la escena musical, y bueno, pues cuéntenos acerca de este sencillo y de este tema. Sí, pues mira, ya tenemos, tenemos aproximadamente unos ocho años ya en la música, este, estamos juntos, somos pareja, este, y empezamos en la música antigua hace como unos ocho años, pero el proyecto de Micari lo empezamos hace un par de años, y empezamos a escribir nuestras canciones, como dices, uno de estos, uno de estos sencillos fue Viviendo en mí, y ahorita estamos presentando este nuevo sencillo que se llama Quédate, es de esta canción, pues ahora sí que habla mucho de amor, pero no nada más amor de pareja, sino un amor incondicional, ya sea de una madre a un hijo, de hermanos, de a quien sabe que le gusta es dedicar, esperamos que esta canción, pues les guste, este, nos ha salido ahora sí que desde el corazón, y pues para compartirlo a todos ustedes. Oye, esto es muy padre y muy bonito trabajar en pareja, y que todo esté unido y en correlación, pero también, ¿cuáles han sido algunos de los retos en los que ustedes se han topado al momento de trabajar de manera independiente? Híjole, pues... Este, pues como todo siempre hay dificultades, ¿no? Pero lo importante es saber comunicar, saber conocer las habilidades de cada uno, cada uno ya sabe lo que es bueno, entonces así podemos trabajar en equipo, y separar también, separar lo profesional de lo personal, ¿no? Hemos, siento que hemos sabido llevarlo bastante bien, en lo que, pues en el tiempo que llevamos, y pues esperamos que así siga fluyendo. Oigan, y qué padre, ¿no? Javier Malilla, que... Porque vemos vuetos sin bandera, tríos como Motel, pero yo creo que desde Pimpinela han sido pocos vuetos, bueno, ellos como hermanos, ¿no? Pero de hombre y mujer que interpreten sus canciones. Sí, como no, ha habido grandes vuetos como el que hizo Juan Gabriel con Rocío Durcal, como bien lo estás comentando, chiquis, pero estos chicos tan jóvenes, con todo el ímpetu que tienen para salir adelante. Muchachos, ¿cómo andan? Estamos viendo un videoclip, pero sabemos lo importante que es hoy en día colocar éxitos en las redes sociales. ¿Qué tan están ustedes aplicados en el tema de la producción de los videoclips, de sus melodías? Mira, la verdad, pues sí, como lo comentas, es un gran reto. Es un gran reto ahorita, actualmente, hay muchísima competencia, hay muchísimo talento, tan solo aquí en León, Guanajuato, hay mucha gente muy talentosa, muy buenos. Y, como dices, aquí lo importante es irnos metiendo en el público. Nosotros, pues, tenemos, gracias a Dios, un gran equipo de trabajo, tanto musical, nuestro productor musical, también como nuestro productor de audio-video. La verdad, hemos esforzado, hemos trabajado mucho en conjunto para diseñar, por ejemplo, los videos conforme vemos en la actualidad lo que hay. La verdad es que es difícil, es difícil competir contra toda la música que hay, pero, bueno, pues, no perdemos la esperanza, nos gusta trabajar en esto, nos gusta, nos apasiona la música y, pues, yo creo que lo importante, lo importante es hacerlo con el corazón y, pues, que a nosotros nos guste para que así podamos compartir todo esto con la gente. Claro, ahí está, por supuesto, y ojalá que cuando anden una gira, de una gira de, bueno, están haciendo gira de medios, pero en ciudades vengan acá a la frontera y, pues, tienen las puertas de Televisa y de cada día abiertas, por supuesto. Muchas gracias. No, pues, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos ahorita este espacio. Digo, la verdad, estamos muy felices y, pues, esperemos cada día llegar a más gente y que escuche nuestra música. Pues, invitamos a que escuche nuestra música. Gracias, mi Karin. Fuerte abrazo. Éxito, chicos. Éxito. Saludos a todos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, eh?